Un croquis es un dibujo que plasma una realidad en una imagen. Como decía Le Corbusier, prefiero dibujar a hablar, dibujar es mucho más rápido y a la vez deja menos espacio para la mentira. Es por esto que el Colegio de Arquitectos de nuestra provincia decidió realizar un encuentro para poder capacitarnos acerca del croquis, un espacio de disfrute y de, por supuesto, aprendizaje. En esta nota conversamos con la arquitecta Estela Boscarino, quien representa toda esta movida del croquis en el Colegio de Arquitectos y nosotros, por supuesto, te mostramos qué pasó en Uno en Cien. Lo que quiero transmitir es que hay una cierta continuidad en las tareas del colegio entre lo que venimos haciendo el año pasado y lo que vamos a realizar este año 2014. Y en esa continuidad me estoy refiriendo a lo que es, digamos, toda la tarea del trabajo de las comisiones, como la de los jóvenes arquitectos. Estamos sumando nuevas comisiones. O sea, es un trabajo de continuidad, pero a la vez de engrandecimiento de lo que ya venimos haciendo. Y para continuar con las tareas culturales que ya se han comenzado el año pasado, con muestras que hacemos acá dentro de la sala del colegio, en abril vamos a tener un encuentro muy importante de croquiceros urbanos a nivel nacional. Va a venir gente, esto tiene algo que ver, es una agenda que se hizo como, digamos, como recuerdo del año 2013, digamos, para todos los matriculados para el año 2014, una agenda calendario, que es un símbolo del trabajo de los croquiceros de la provincia. Pero en abril van a venir los croquiceros de Buenos Aires, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza, que es un grupo de gente muy experimentada, con mucha experiencia, y vamos a hacer un trabajo interesantísimo, en conjunto con la facultad y con el Colegio de Arquitectos. Hay un cronograma armado, son dos jornadas, el 11 y el 12 de abril. La primera jornada se va a desarrollar en la Facultad de Arquitectura, con una mesa panel, con debates, y después se hacen salidas por distintos puntos de la ciudad, que ya lo vamos a ir comentando, y se arman los grupos, y la gente que le interesa, digamos, se va anotando y se va con los distintos grupos croquisando sectores relevantes, patrimoniales o, digamos, importantes dentro de lo que es, ya sea el casco histórico o de las afueras de la ciudad. Y bueno, acá va a estar montada la muestra, que es una muestra itinerante de todos estos croquiceros, va a estar montada durante dos o tres semanas, o sea, que la gente común, digamos, o los arquitectos y alumnos pueden venir a recoger la muestra y apreciar los trabajos de toda esta gente que es de todo el país. Como todas las semanas, uno en siguiente muestra las mejores obras de los más expertos arquitectos. Un recorrido por los objetos, el diseño, la vanguardia, la innovación en materiales, el cuidado de estos materiales con el medio ambiente. Es un lugar donde vas a poder encontrar todo lo que querés saber en nuevas tecnologías y en nuevos diseños y en materiales para la construcción. Uno en 100 está pensado para que todos ustedes disfruten de este apasionante mundo de la arquitectura, el diseño y la decoración. Después de estos cortes comerciales, hay mucho más Uno en 100 y ustedes van a poder seguir recorriéndolo en Canal 12 de CCC. ¡Gracias! 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 Los Haroldos Vinos Finos Con Ángel Vinos Finos Con Ángel Con Ángel Vinos Finos Con Ángel